hola soy el profe germán y estás en mi canal de youtube gracias suscríbete vamos a ver el procedimiento para cortar un disco pues aquí lo que tenemos que hacer es nosotros hacer el setup a nuestros adaptadores primeramente tenemos que ver uno que nos abarca el diámetro ahí tengo otro pero es muy grande en este caso es ese mira trata de meterlo ahí y no queda entonces no puede quedar ese ahí entonces vamos a meter este luego vamos a poner un resorte y vamos a poner aquí un adaptador que es el que nos va a servir para centrar el disco esto lo ponemos y al final vamos a poner este es el que va a trenzar lo llevamos un poco para quitar algo de tierra que tuviera ponemos un espaciador y le ponemos su tuerca si es necesario que no llega le vamos a poner otro espaciador para que alcance a prepararlo ok y ahora prendemos la máquina y vemos que sigue aquí centrado que no vibre que no gire chueco pues ahí está bien entonces ahora aquí vamos a mover esto esta perilla va a servir para sacarlo y este es para meterlo ok 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 y esta y esta nos va a servir para sacar el perno meterlo o sacar el perno y esta pero ahorita este lo vamos a usar para los tambores ahorita lo que vamos a hacer es vamos a acomodar para apuntar el disco ok nosotros ahorita vemos que el disco esta muy afuera ahora lo que tenemos que hacer es soltar este y vamos a recorrer nuestro disco miren se esta recorriendo quieres pasar de este lado porque puede durar mejor ahi lo vamos a tratar de centrar aparte que aqui yo puedo aflojar la tuerca y este recorrerlo por aca o por aca para donde yo lo quiera poner ok creo que ahi esta lo mas derecho que se pueda ahi esta entonces aqui ya podemos meter este ok ya esta ya esta centrado y apretamos este para que ya no se gire ok ahora vamos a aflojar estas para cerrar las cuchillas y que no peguen a la hora de yo meterlo miren ahi ya limpio ok entonces ahi vamos a alcanzarlo miren si ya alcanza ahi para poner los dos entonces ahi prácticamente ya lo tenemos centrado ya esta apretado este ya esta apretado este y este es neutral ahi esta neutral si lo agarro por aca le voy a dar una velocidad y por aca le doy la otra velocidad una va a ser lenta y la otra despacio bien aqui para el corte esta palanca es para darle velocidad al corte para ver que tan rápido va a salir esta este hay que dejarlo despacito mientras mas despacio salga el corte va a ser mejor vamos a prenderla entonces ahora ya vamos a dar el acercamiento aca ok pero se me olvido algo miren aqui va a ser importante siempre poner un tincho para que no vibre porque si vibra o nos va a salir el corte muy feo entonces siempre vamos a poner un cincho con contrapesos ok nos vamos a abrocharlo ahi esta miren este cincho siempre se tiene que poner para evitar que vibre si no el corte nos va a salir muy feo ok muy rascoso y aparte la maquina va a hacer mucho ruido cuando va cortando ok entonces ahi estamos listos ahora aqui es importante ponerse siempre lentes de seguridad porque las rebabitas lo van a brincar y lo vamos a meter lentamente en la cuchilla en cuanto se oye que raspa ok entonces ahora lo que vamos a hacer es aqui le vamos a dar las milésimas que quiero que corte cuantas milésimas quiero que corte vamos a darle cinco y le apretamos de este le damos igual a las cinco y le apretamos para que no se muevan las cuchillas este tornillo de abajo tiene que estar suelto para que pueda correr la maquina hacia mi ok ya esta entonces ya nada mas le vamos a dar la velocidad con esta palanca vean aqui como va tirando rápido y le diera despacio le vamos a dejarlo en la lenta y ahí va sacando ya el corte en la maquina ya aparte con este le puedo ya también dar la velocidad y la muestra aqui va girando mas rapido ok pero normalmente hay que dejarlo bajo esta bien por ahí esta bien ok ahí si se oye que va sacando el corte parejo ya va a hacer ruido pues va bien inclusive se puede ir viendo como va sacando el corte siempre es necesario hacerlo despacito porque si hacen un corte muy grande la lavaja se va a clavar no va a cortar pues va a clavar ahí nomas o ustedes mismos van a dejar muy desgadido ya el disco se van a echar a prender entonces aqui viene cortando de a poco a poquito no importa que mejan el disco dos veces quites no clavarle mucho la lavaja pues ok entonces vamos a ver como sale en este corte que es lo que va bien mira se va a darle de este lado a este vez como va sacando el corte pero no le dimos mucho corte y este es el procedimiento para cortar un disco ok bien ya esta por salir el corte miren ya lo va a terminar y vemos que terminó el corte y lo sacó parejo ok pues ahora le vamos a poner ya en el tral ok y lo que vamos a hacer es darle un poquito con una lija nada mas para quitarle la las rebabas que hayan quedado de los dos lados ok acabado bien y aqui ya podemos ver miren nuestro disco quedo bien cortadito a la primera quedo pero cuando tiene muchas zanjas o las zanjas están muy profundas en el primer corte no sale hay que darle otro otra pasada pero siempre los cortes saquenlo despacio no clave la navaja de una vez despacito y ya esta ok este fue el procedimiento para tornear su disco cuando todavía está dentro del límite de corte listo listo listo